Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Si se que pasa me guiña Dulce como piña Es todo un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall Pa' eso de las 5 está a vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas con un cole La bebecita de Belín Y de The Week Tu mamá me llena y también se mete Freaky Si una bella con la Freaky Tu una Freaky Freaky En media sentada y dejadita a mi tifra Le mete el Vicky Tu mamá me llena y también se mete Freaky Si una bella con la Freaky Tu una Freaky Freaky En la cama una saltaja y la matiro con mi Vicky Baby toma dos choleas En el paso de lindan toma vueltas con Patín En la cama ella tiene el swing Con el pelo Saiyajin Y en el sudan no vueltas con mi Queen No es la mi de pita del Moffin Wicky toma toma Da que dale coma Ojo chiquitito pa'l ya vengo triploma Con su exposición es parecido con ma' A mí me encanta cuando llama pa' que jeje y me la coma Le mete el link Le mete el Wicky Tu mamá me llena y también se mete Vicky Si una bella con la Freaky Tu una Freaky Freaky Y en la cama una saltaja y la matiro con mi Vicky La bebecita de Belín Y de de Wic Tu mamá me llena y también se mete Vicky Si una bella con la Freaky Tu una Freaky Freaky Y en el día se caja y la adicta a mi Vicky Ojo chiquitita Alma pita, riquitita, buena pita La única que está, vemos vela Bicha, anda con la pizza Tu papi paraliza Ojo chiquitita Ojo chiquitita Algo interespósito Una de tu cuenta que porque es el de un depósito Supe video para tu, yo a propósito Yo no desprecio cuando pienso el de un pedacito Y se coge Hey, hey Tengo pa' la cucha si no quieres el ok Me pide el EJ Yo pa' el bote Tienes taki-taki, pete en el estate Yo se dije que nos vemos Y creo que un tesoro encontré De la verdad uno lo procesó Y es que eres tal como te soñé Porque no me vi No te decir Que sin mi sorpresa no sabes mentir Porque no sabes que mi sueño no va a cumplir Si tu me ves y te piensas de vestir No sé que yo sabes Tienes la verdad pa' comer Del mundo al revés Solo te puedo poner Es que ninguno comparte contigo, mami Yo quiero ser maquina mima No sé que yo sabes Tienes la verdad pa' comer Del mundo al revés Solo te puedo poner Es que ninguno comparte contigo, mami Yo quiero ser maquina mima Eres tu mi dream, mami Se hizo real y enloquecí Ya Hoy no dejé pa' toda tu piel La mojada estaba cuando tope Ya que tengo a mi dream, mami Ella es mía y debajo nadie Porque siempre es que me Es que es una bendición tener Que te deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién veo Y ahora no por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Déjame decirte Sé que el tío trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Y yo llegué primero Sé que te va a ir bien Pero que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' pa' entenderte na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Pa' entenderte na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va a ir bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabe lo que tienes Y no lo valoras poco A mi me contato Ya veo brillo en tus ojos Cuando yo te bailo Sé que tú te vuelves loco Especialmente si te lo hago poco a poco Sabe lo que tienes Y no lo valoras poco Ya veo brillo en tus ojos Es un placer con los tres Mi cantón me traía pena Pero no puedo perderte El número uno Lo que más te pega Con todo el gordo se ve La poma traía pena Pero no puedo perderte El número uno Lo que más te pega Lo que más te puso Es que es tu tiempo Estaba atleta No había muchos chicos Pero a ti te ves primer Camiseta armónico Un bala de negro Dos, todo lo que baila Sí Yo estaba mirando Estaba temblando Que toda acelerada Me seguía atrando Mi fuera feceo Me feceo Y creo que iba pa' largo Nos, todo lo que baila Tú te vayas Me mira Yo sé que tú me amas No quería taratada, pero a ti te casaba Te baila, me mira, yo sé que tú me amas No quería taratada, pero a ti te casaba Tú, estás pa' comerte toda todita Así estás tú, te ves tan rica esa carita Y ese tatu, ay, así que la nota nunca se va No se falta nada, si estás aquí No se falta nada, si estás aquí Yo no sé ni qué hacer, por lo que estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Me oro por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú, tú, tú Está pa' comerte toda todita, bebé Te ves tan rica esa clarita, esa es tatuaj Hace que la nota nunca se va No se falta nada, si estás aquí No se falta nada, bebé Eh ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú, 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 tú Que la música sea loquito Como tú pegabas y pongo pedido Yo pregunto suyo, marón, cabonito ¿Qué estás desde loquito? Todo a poquito Que la música sea loquito Como tú pegabas y pongo pedido Yo pregunto suyo, marón, cabonito Háblame de mí, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de ver La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Pues que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La primera ya la tiene jugosa Yo no la juego y se la dejo jugosa Posa, yo la retrato y la pongo en la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la coja ni en la carroza Te ves hermosa Y medio completo, pero de frente Yo sé que eres muy poderente Y este que es un pediente Y no tiene antecedentes Que viento Mira, no miento Ya me haces tus calientes Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablas que no me atrevis Sé que conmigo no pueden verte Y tú se dice por ahí Todo lo que nos mata Te hace más fuerte Te vuelvo a nacer Te vuelve a nacer Te vuelve a rir Y a conocerte La curiosidad Me mata No aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuando No aguanto No aguanto Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos No aguanto 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 Ya no aguanto No aguanto No aguanto Una ma pena No aguanto Una mape No aguanto No aguanto Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en nivel no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Hacía venir cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex Ayer me llamó mi ex y me dijo que no te pido y ahora está aburrido Que no puede sentir lo que sentía conmigo Y yo me hago el duro pero por nada lo olvido Un culito así en nivel no lo consigo Nos hicimos mal pero también bien Nos hicimos bien cada dos por tres Peleábamos y arreglábamos con sex El tiempo contigo me pasa corriendo Hacemos el amor todo el fin de semana Y siempre me quedo con ganas Supongamos que no hay nadie más que toque, toque Que no existe Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos como en los viejos tiempos Que rico sería eso Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos como en los viejos tiempos Que rico sería eso Entre el humo báilame El cenicero se llen otra vez Los ojitos achinos que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos que el cabrón se te ve Terminamos, acabamos y lo volvamos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvimos a hacer Y ella me pide que le dé pa' hasta el amanecer A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes Pero me gusta más cuando grites a mi nombre No le quise aceptar No Pero la tierra y tú tenían algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en la boca todas las rosas que te di Se secaron parecen a ti Hice razón, lo puse a querer Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste a mí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que estemos todas a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí Déjame lo de besita Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que estemos todas a mi puerta Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abrí Déjame lo de besita Pues ya me dejaste Solo llora Estoy que me enamoro La maldita de esa chinguita Cara de Annel Pero maldita Todo fue de culpa Me saliste y la puta Me saliste media trin No sabía que era la truta Todo fue de culpa Me saliste y la puta Me saliste media trin No sabía que era la truta Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo Dame la vuelta Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abrí Pero bebé Si te abrí Gózala Que la vida es una mami Gózala Mira que este mundo Dame la vuelta Gózala Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abrí Gózala Ya no te estaba buscando bebé Pero cuando coincidimos bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Y en tus botellas de rosé Nos fuimos calentando Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Qué rico Dios mío Le gusta yo Y conmigo quiere tener relaciones Y le dije Ay Dios mío Qué тоiko Ay Dios mío Qué ficou Dios mío Y le dije Ay Dios mío Qué rico Y cuándo, cuándo, cuándo Y cuándo, cuándo, cuándo ¿Y cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo... Cuando la nena mueve, cuándo, la nena mueve El Body Cuando la nena mueve, cuando la nena mueve El Body almas del party, boom, boom, cuando la nena mueve el party. Y que tú quieres que te dé, y que te dé, y que te pegue mami contra la pared. Y que tú quieres que te dé, y que te dé, y que te pegue mami contra la pared.